Yo soy optimista por naturaleza, tuve la fortuna de vivir en un hogar muy bien formado por mi papá, por mi mamá. Soy el mayor de cinco hijos, estudié en el Colegio San Ignacio, me inspira Ignacio de Loyola, me inspiran las causas nobles, me inspiran los mensajes positivos, me inspira Mercedes Sosa cuando dice que lo injusto no me sea indiferente. Todos los días me levanto a tratar de derrotar la injusticia que nos rodea en todo lo que hacemos. Me inspiran mis amigos, me inspiran mis compañeros de trabajo, que sé que también todos los días nos levantamos a ponerle el alma a lo que hacemos. Me inspiran muchos autores, que leo mucho. Me gusta en temas de liderazgo, desde Freddy Kaufman con la empresa Consciente, Ken Blanchard con los estilos de liderazgo. Me gusta mucho alguien por su experiencia, sus antecedentes que se llama Chris Lowney, que fue un ex jesuita, pero apenas se retiró de los jesuitas fue de 17 años banquero del JP Morgan. Él ha escrito unos libros muy, muy bonitos, uno de ellos tal vez que me guía mucho es el liderazgo al estilo de los jesuitas y otro que se llama vivir heroicamente. Me inspiran las buenas personas, me inspira Gandhi, me inspira el Dalai Lama, me inspira el Papa Francisco, me inspira la compasión, la bondad, la solidaridad. Yo creo que por ahí van esos caminos y trato de que no solamente sea inspiración y pensamiento, sino acción permanente. El estilo de liderazgo es muy sencillo, es vivir lo cotidiano, es concebirnos como un equipo humano que está trabajando con un propósito común, que lo hemos definido. Nosotros queremos producir transformaciones, pero no cualquier clase de transformación, no es una evolución o un mero cambio, sino transformaciones que trasciendan, que sean trascendentes, que inspiren, que dejen huellas. De cada una de las personas, de la organización y de la sociedad a la que pertenecemos y nos debemos. Eso para nosotros es muy importante, por eso a mí me preguntan con frecuencia que es más importante, si el accionista, el inversionista, el cliente, el empleado. Lo tengo muy claro, el primero es el empleado, que aquí tiene que sentir que se realiza, que puede crecer, que esta organización lo acoge. Yo con frecuencia digo que a Bancolombia nosotros no solamente venimos a trabajar, sino a vivir, y que hay que vivir bien, porque el mayor tiempo despierto de nosotros en la vida lo vivimos con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos un programa que se llama Cuídate, que yo te cuidaré. No es gratuito que Bancolombia hoy por hoy sea la empresa más deseada para trabajar en Colombia y sea la empresa donde los jóvenes quieren tener su primera experiencia laboral. A los clientes, por supuesto, es de la esencia nuestra el servicio. Queremos producir innovaciones permanentes que sean gratas para los clientes. Nos equivocamos a veces, pero nadie quiere equivocarse. Lo que sí sé es que cada vez estamos mejor preparados para responder. Y todo eso se expresa con la banca más humana.